El Rey León es uno de los mayores éxitos de Disney, siendo la película de animación más taquillera hasta la llegada de Frozen, ganando además dos premios Oscar y siendo una de las películas más aclamadas por la crítica. Pero desde su lanzamiento El Rey León ha tenido unas sombras sobre sí hasta el día de hoy, incluso después de estrenar su última versión ultra realista. Esa sombra se llama Kimba, El León Blanco, una serie japonesa emitida en Estados Unidos en los años 60, a su vez basada en el manga del emperador de la jungla, creada por el animador nipón Osamu Teizuka, película que tiene enormes similitudes con la versión de Disney. El primero y más obvio, el nombre de los protagonistas, de Kimba a Simba, dos jóvenes leones que heredan el imperio de la sabana, seguido un padre muerto que protagoniza apariciones sobrenaturales en el cielo. En ambas se presenta como villano un tío malvado con problemas de la vista. Sin olvidar la cuadrilla de secundarios, en ambos casos hay una joven leona, un grupo de ruidosas hienas, un pájaro hablador y un sabio mono. Además de estos paralelismos, hay escenas que son un calco entre las dos producciones. Transcurridos más de 20 años, uno de los participantes en el proceso de creación del rey león, el animador Tom, cito, rechaza cualquier atisbo de plagio. No puedo decir que Kimba nos inspiró en absoluto, honestamente pienso que fue una gran coincidencia. Pero además de las palabras de Tom, los directores Roger y Rob, junto a su equipo, siempre admitieron la enorme influencia de Hamlet en la película, como la muerte sospeciosa del padre, el tío malvado o el peso de heredad un imperio en el rey león. Pero a pesar de estas palabras, cabe decir que la serie animada de Kimba, el león blanco, fue muy exitosa en su día en los Estados Unidos en la década de los 60's, lo que sorprende que los creadores del rey león no hayan tenido ni idea de las similitudes con esta serie, o que al menos supieran de su existencia. ¿Pero qué hay de la otra parte? Fred Land, uno de los productores ejecutivos del anime de Kimba, el león blanco, se sorprendió por las similitudes. Admitió mayor asombro cuando vio la escena de Mufasa apareciendo en las nubes. Según él, le pareció algo muy descarado. El nombre original de Kimba en Japón es Leo. Cuando se exportó el anime para traducirlo al inglés, quisieron registrarlo con el nombre de Simba, pero no pudieron y cambiaron la S por una K. No obstante, Disney sí pudo colocar el nombre Simba a su protagonista un año más tarde. Además, en la fase de planificación, el rey león Simba era blanco. Esto puede verse en un boceto de color que se muestra en una de las últimas ediciones de coleccionistas del rey león en DVD. Y si te llegaste a preguntar si hubo alguna demanda por parte de los dueños de los derechos de Kimba a la compañía El Ratón, sí la hubo, pero la disputa judicial se resolvió fuera de la corte, por una suma no revelada. En posteriores ediciones, el rey león en DVD se incluye un segmento donde el actor Patrick Stewart explica cómo el rey león de Disney está inspirado en la película Bambi, mas no se menciona la controversia con Kimba. En el episodio de los Simpsons Row Springfield, al final del mismo Mufasa aparece en el cielo como lo hizo el rey león, y dice esto. Haciendo alusión claro al supuesto plagio. En mi opinión personal, si bien podemos ver que la influencia tanto de Kimba como del rey león se inspiró en Hamlet, hay que reconocer que hay cosas que fueron prácticamente copiadas de la serie animada de Kimba y puestas en el rey león. Pero a pesar de toda la polémica, el rey león se convirtió en una de las películas más recordadas y queridas por todos. Pero ahora dime tú, si lloraste cuando viste el rey león de niño, y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal, muchas gracias.